Saludos para todos los fans de Grupo Signo, me llamo Rolando Méndez de Texas Chrome Shop aquí en San Antonio y hoy veremos con un regalo para Jacob Turner, sabemos que Jacob está ahorita grave, tiene un camino largo, queremos que se recupere, estamos todos orando por Jacob, queremos que él sepa que estamos aquí por él, lo que vamos a hacer es hacer un video para ustedes para que miren el regalo que le vamos a regalar a Jacob Turner, a Grupo Signo y a su papá Jesse Turner. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si temas no queda nada, quedó un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz, siento que la vida se me va porque no estoy contigo, siento que mi luna ya no es fácil, está tu cariño ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá apagar todo el amor que tú me enseñaste a sentir sin ti no me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar por el que lejos no sirve mi mano para caminar por el que solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada ni se volveré, y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá apagar todo el amor que tú me enseñaste a sentir sin ti no me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar por el que lejos no sirve mi mano para caminar por el que solo espero que algún día puedas escapar yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Y yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré, y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma si temas no queda nada queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está sin estar